Los equipos Infantas y Semillas disputarán la final de la versión número 13 de la Copa Yogursito luego de haber vencido Infantas al equipo Los Mangos 3 goles por 1 y Semillas venció al Real Provivienda 5 por 1 Sí, gracias a Dios logramos llegar a la final después de un partido que perdimos pasamos como uno de los mejores perdedores y aquí estamos demostrando lo que tiene el equipo y gracias a Dios se nos dieron las cosas hoy Sí, estuvo complicado un poco el partido pero se logró ganar 3 por 1 y vamos a la final contra Semillitas La semifinal y final se disputarán el próximo sábado 22 de agosto a partir de las 3 de la tarde con el tercer puesto entre Real Provivienda y Los Mangos para luego jugar la final entre Infantas y Semillas Duro, ganando con todo, apelar al arco para que el otro equipo no nos pueda hacer con él Sí, sí, porque llegaron que ahí siempre ganamos por suerte porque llegaron mucho y con suerte se lo comieron El goleador del torneo Copa Yogursito es Gigat Clavijo del equipo Liceo Amiguitos con 20 goles Este torneo finaliza el próximo sábado 22 de agosto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!